Mi nombre es Johnny Oroñez Alegría, soy amigo de todo, soy amigo de Cassandra y Marco. Vengo desde 2017, desde 2017 estoy viniendo aquí. ¿Me puedes enseñar cómo se hace una pizza? Primero la masa, se hace con levadura, sal, sal. Después, primero tienes que esperar que se ponga una bola, primero hay que esperar que se haga una bola grande para hacer las bolas chiquitas de la pizza. Ah, o sea, de las bolas chiquitas salen las pizzas. Sí, para que no estén muy grandes. Ya, ya, ya. ¿Y luego se las aplasta? Sí, con hueslero, pero... ¿Sí? Sí, con la mano no. ¿Mucha fuerza? Sí, yo tengo fuerza. Yo soy más fuerte. ¿Que todos? Sí, hueslereando. Ya, bueno. Y dime, ¿qué se le pone después de haber aplastado la masa? La salsa de tomate, después de la salsa se ponen, se ponen, se decora con, con, con jamón de celo y chorizo de celo. ¿Qué eso no se le pone, no? Se, se le pone, sí. Ah, se le pone. Bueno, no te habrás olvidado nada, porque cuando haga mi casa, no me, me va a salir mal. ¡Uuuh, cha! Gracias, Johnny. De nada, señor, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Valdivieso y estoy muy contento de venir a trabajar aquí con las pizzas. ¿Qué hacen con las pizzas? ¿Hacen las pizzas? Claro que sí, aquí la elaboramos. ¿Cómo se hace una pizza? ¿Me puedes enseñar un poco? Bueno, como aquí están amasando, primero hay que preparar la masa, después hay que estar amasando. Con todos los ingredientes necesarios. Ya, ¿qué le ponen a la pizza? Algunas le ponen champiñones, otros son de tomate, piña y también son caramelizadas. Qué lindo. Y dime, dime la verdad, dime la verdad, nadie está viendo. Son ricas. Sí, son muy sabrosas. Ajá, qué lindo. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, yo me llamo Cassandra Ortiz. ¿Qué haces aquí, Cassandra? Vengo de la escuela a hacer pan, a hacer pizzas. A mí los jefes me tocan en el condo. ¿Aquí haces pizzas? Sí. ¿Y en tu casa qué haces también? Mis moscotas, mis pimos, mi hermano también. Ajá, ya. Y dime, ¿tienes hermanito o no? Tengo hermano. Ya, ¿y él también hace pizzas o no? Sí, hace pizzas, mi hermano hace de trabajo. Gracias, Cassandra. ¡Bravo Cassie! Bien, Cassandra. Periodismo que cuenta.